hola a todos vamos a hacer ahora un vídeo en relación a lo que habíamos prometido que es el trabajo de oblicuos este movimiento que se llama side jackknife o el jackknife que son como un cuchillo que se hace de costado es una plancha como una plancha lateral en la cual la focalización del movimiento va a estar en la zona en este caso mi zona derecha porque es el que es el lado al cual me voy a inclinar entonces lo que voy a hacer ahora es inclinarme o colocarme en mi lado izquierdo para trabajar la parte de arriba la parte derecha y muy importante en este movimiento es que este brazo esté estirado hacia adelante pero siempre proyectar el hombro en forma excesiva sino que lo dejo un poquito más cerca de mi torso ahora el ángulo del brazo uno lo puede acomodar de acuerdo hasta a donde uno siente más tensión a nivel abdominal y más balance también entonces ahora lo que voy a hacer es acomodar mi cadera un poquito para atrás ya que uno no quiere perder la cadera completamente quiere mantener la espalda lumbar en su posición natural ahora lo que voy a hacer es girar mis pies así tal cual como están en 45 grados y después elevar mi brazo derecho en este caso hacia arriba ahora sin mover la cabeza hacia adelante solamente que sigo mirando de reojo mi brazo mi mano aquí voy a levantar el cuerpo hacia arriba y después para abajo uno como queriendo tocar el techo en este caso subo vertical hacia arriba y sigo haciendo este movimiento importante es que los pies y nos que las piernas no se doblen y que los pies mantengan el ángulo de 45 grados y aquí si quiero aguantar un poquito siento la contracción y me devuelvo donde se debe sentir el movimiento aquí zona oblicua derecha de nuevo si quiero hacer el movimiento un poco más complejo lo que hago es agarrar un peso y colocarlo en la mano no es necesario llegar con la mano hacia los pies que sería eso es importante mantener la verticalidad del brazo como que estuviera queriendo tocar el techo y ahí tienen un movimiento adicional para la musculatura oblicua que estén bien chau chau